Ha sido la velocidad de la producción para el toque, nomás desplazarnos, movernos y ubicarnos bien, para que en el conteo, al momento exacto, ya estén listos. Me encantó, no sé si están emocionados porque ya viene Navidad o porque ya estaba acá. Las 20 personas que están acá nos apoyan, pues, ¿no? 20 personas moviéndose y todo. Mira cuánto personal se ha desplegado, solamente para el que tú... de verdad es increíble. No, no solo por mí, por todos los que están acá, ¿no? Por todos. Esa es eficacia del equipo SME usualmente, ¿no? Que no te sorprenda, es así casi siempre. Pero hay un cariño especial hacia tu persona, Rafaela, esa es verdad, no te estoy... No te estoy floreando, esa es especialidad de otras personas. La primera vez, primera vez que escucho así floreando a Carola Román en todo este tiempo. Yo la sigo siempre a Carola cuando estoy con ella, por supuesto, aquí en el set y cuando no también, floreando. Sí, te estamos escuchando que la sigue esa. Sí, por su placer, la recontra, sí. Mira, no, Rafaela, en un minuto ya te diste cuenta de todo, ¿no? Sí. ¿A quién no sigue, Mike? No, mientras, como dice eso, burro, la repite. No, escúchame, no repitas lo que te digan de su dicha. Perdón, perdón, discúchame. Y a partir de otro lado, con sinceridad, es sincero lo que siento por ti profesionalmente. El cariño es recíproco. Mucha admiración. Es verdad. Yo también me puedo unir, es recíproco. Pero ahora el cariño y la admiración va enfocado a Rafaela, que es la capitana de Sporting Cristal y con quien vamos a hablar luego acerca de la campaña de Cristal, a ver, la proyección que tiene el conjunto rimense con un equipo bastante joven. Bastante. Empatizo bastante. ¿No? Bastante. Debe ser uno de los más jóvenes, ¿no? De toda la liga. De todas maneras. De todas maneras, ¿no? Y de los rivales, cómo se han armado, ¿no? Para esta temporada. Uy, uy, uy. ¿Qué ventajas tiene un equipo joven? Porque sí es verdad que hay algunas desventajas, la falta de experiencia, por ejemplo, para manejar situaciones complejas del juego, en todos los deportes, ¿no es cierto? Pero también tiene ventajas tener un equipo joven. De todas maneras. De hecho, una, es que hay mucho potencial para crecer. Dos, que no sé, muchas veces he sentido a lo largo de todo el tiempo que he jugado que la gente joven siempre tiene más ganas. Tiene más ganas de pisarle los talones, de luchar a la gente con experiencia, ¿no? Y dos, yo creo, y bueno, tres, es que en verdad me gusta jugar con un equipo joven porque hay mucha más unión, hay mucha más picardía, hay mucha más, no sé, como que estamos todas aprendiendo juntas, estamos bien, bien agarridas, bien como equipo, como bien tranquilas también, como diciendo, ah, ok, somos jóvenes, no tenemos nada que perder, pero mucho que demostrar. Ahora, es bien cierto eso, son muy jovencitas, pero en tu caso, por ejemplo, que eres jovencita, eres la capitana y también tiene que ser la líder, ¿no? Es que, bueno, estamos hablando de Chiara, Flavia, que tiene 16, más o menos, ¿no? Sí, y nuestros jales, bueno, nuestros dos jales, la colombiana y la venezolana, tienen 19 años. Son los jales más jóvenes de toda la liga. Eso es verdad. Ningún equipo suele traerse jales tan jóvenes porque cuando tú te traes a alguien internacional para que refuerce tu equipo, suele ser una jugadora de mucha potencia, de mucha experiencia, no una chica que si bien es cierto tiene mucho potencial, no ha jugado tanto, le falta quizás confianza, pero eso también me gusta porque son chicas, te juro que tenemos un grupo humano demasiado bonito, eso me gusta. Ahora, has hablado acerca de todos los aspectos positivos que puede tener, a veces enumerado, el tener un plantel joven, pero también tiene un aspecto negativo, no sé si negativo en realidad, sino un aspecto que hay que trabajar, que es el tema de la solidez mental, las chicas se van muy rápido del partido, veo que Walter Lung a veces se desespera un poquito porque quiere agarrar las riendas del equipo y es un trabajo que va a tomar, ¿no?, un poco de tiempo. Sí, la falta de experiencia a veces tiene ahí sus, porque a mí lo que más me puede molestar es cuando hay errores bien tontos, ¿no? Como que errores que con experiencia no habrían, era una bola fácil y no se cae en el centro y ninguna va, o como no se ha jugado mucho un equipo, porque si bien es cierto son súper buenas jugadoras, el año pasado Cristal era otro equipo por completo, porque claro, si bien, o sea, las chicas podrían haber estado ahí, pero muchas no eran titulares, no formaban parte el sexteto. Entonces, este equipo, por más de que muchas ya sean de cristal, es como un cristal nuevo, totalmente nuevo. Y el volei es un deporte en conjunto, hay que conocerse para que esas cosas no suelan pasar. Entonces, esos errores, imagínense, esos son un punto súper importante, está súper reñido de la nada, vienen esos errores, como que... Bueno, ya, ok, ya sonreír, como que... Sí, paso un poco de vueltas, quizás angustia un poco, pero nada, es mi reto. Yo he tomado este año, bueno, he seguido en cristal este año y lo he visto todo como un reto, ¿no? Un reto para yo mejorar como jugadora, para yo mejorar como persona, voy a intentar tomar la liga de una manera diferente, ¿no? Ya que somos un equipo joven, que quizás también somos jóvenes porque no ha habido mucho apoyo de parte del club, lo cual se entiende, ¿no? Han pasado etapas un poco administrativas, un poco diferentes, ¿no? Lo ha comprado una nueva empresa, entonces, nada, todas esas cosas han afectado, pero aún así, no sé, yo soy súper hincha de cristal y súper hincha de las chicas y de las personas que trabajan ahí, entonces, un año más. Me da la sensación de que cuando Carola te iba a preguntar, te dijo, ¿has mencionado los aspectos positivos y dijiste, uy, no? Creías que te iba a preguntar por cómo era un poquito más en interna a las chicas, ¿no es cierto? ¿Cómo es un plantel más joven en ese grupito de WhatsApp que se mandan fotos, que se mandan videos, ese vestuario más joven. Lo que le gusta. Eso es lo que le gusta al público, en realidad, también, ¿no es cierto? Conocer un poquito más allá de lo que pasa solamente en la cancha. Y además, por lo que has venido comentando, me da la sensación de que es un vestuario muy divertido, recontra divertido. Sí, es divertido, es más pícaro, más alegre. Bueno, y también el año pasado también éramos así, ¿no? Porque siempre hemos sido relativamente jóvenes, o sea, relativamente... Sí, es más que lo mío ahí, Hillary, ¿me parece o estoy mal? Estoy mal encaminada ahí. Sí, Hillary le mete su broma. Bueno, varias, en verdad. Y eso es lo bonito, porque todas son súper contemporáneas, se hacen de confianza, no hay nada de conflictos entre las chicas, no sé, es bonito, es bonito la sensación que hay. Muchas veces se hacen un equipo que todas son estrellas, que todas saben, entonces ahí se forma la desunión. Y esto es algo que yo no siento en cristal, ¿no? Pero ¿hay grupo de WhatsApp también? ¿O no hay? Obvio. ¿Hay grupo de WhatsApp? Siempre hay. En esas épocas siempre hay. Siempre hay, claro, siempre hay. Y siempre hay uno que es el de la... El que de nada aparece una foto, ya sabes que él la mandó ya, o que ella la mandó, ¿no es cierto? Pues yo de vez en cuando soy la de la foto, ¿ah? ¿Tú eres la de la foto? Ah, yo decía que la más palomía era Hillary, pero a lo mejor la más palomía del grupo eres tú, también. Pero es que no es que sea palomía, es que siempre molesto, me gusta molestar. Te gusta. Sí, pero molestado de manera tipo sana, nutritiva. ¿Cómo es? ¿Cómo es nutritiva? ¿Almorzando? ¿Almorzando? ¿Cómo es nutritiva? ¿Almorzando? ¿Molestas? No. No, tipo, no sé, como que estamos en los entrenamientos y comenzó a cantar, no sé, me molesta un poco a Walter de su cuarto. ¿A Walter? ¿Qué es súper serio? No te puedo creer. No se vaya a molestar. El otro día me peiné y le peiné su pelo. ¡No! Es una broma de las mujeres, son muy particulares, ah, déjame decirles. No, pero Walter de confianza. Yo sé que Walter me quiere. Por eso yo sé que puedo hacerlo. Sí, no, y aparte de Walter las conoce de tanto tiempo, ¿no? Olvídate, Walter me conoce demasiado. ¡Claro! Tanto que es temeroso, ¿no? Mentira. Claro, ¿cuántos años, de cuántos años estamos hablando? Pucha. ¿Ocho? ¿Más de ocho? Sí. Sí, más. Sí, más o menos. Bueno, la conversación está muy interesante. Gracias también a nuestra invitada. Divertida. Pero vamos a hacer una, vamos a hacer un corte, sí, seguimos con Rafael también. Porque quiero que me cuente qué tipo de fotos, ¿no? Ella dijo, yo soy a veces la de las fotos. No, yo me refería a... No, pero después la pausa, ¿te parece? Aunque quede la expectativa, claro. Claro, claro. Déjalo. Él está con todas las ansias de conocer la interna de Sporting Cristal. Así que vamos a regresar con Rafa Camet, ¿no? Nuestra invitada especial el día de hoy en Central SEMED. ¡Volemos! 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 Bueno, seguimos acá con Rafaela Camet, capitana del Sporting Cristal. Y nos estaba contando a pedido de Michael Zucker acerca de esos grupos de WhatsApp, de la interna rimense. ¿Qué nos puedes revelar? No, no. Yo no estaba contando tanto. A Michael le estaba contando más. Sí, me estaba contando qué suele aparecer en WhatsApp de los hombres, ¿no? ¿Cierto? Hay una imagen que siempre aparece, de la cual no podemos hablar en este horario. A partir de las 12 se podría conversar un poco más del tema. Pero en el WhatsApp de mujeres me imagino que la tónica puede ser un poco distinta, ¿no? Espero que sea distinta en todo caso. No, de todas maneras es distinta. No te preocupes. Es distinta. Te lo confirmo. Te lo confirmamos de las dos. Sí, sí. En realidad son distintas maneras de ver la vida, ¿no? ¿Cómo es el WhatsApp de las chicas de Cristal? Eh, no. A veces molestamos a Walter. A veces le hicimos ya, pues, Walter, no tan temprano en el entrenamiento o cosas así. Últimamente nos está haciendo entrenar los sábados de 8 a 10. Entonces ahí a veces tratamos de... Negociar un poco, encariñarlo, endulzarlo. Pero Walter... ¿Cómo es Walter? Ah, ya. O sea, se ponen un poco coquetonas. No, también. No, pero coquetonas... No te distraigas, por favor. Por favor, conciente. No la conozco a esa chica yo. Ahora, a cualquiera le gustaría conocerla. ¿Por qué eres una coquetona si se ponen esa foto? Ya, quítenla. ¿Por qué crees, Rafael? La tenemos un productor... Todos ahí se confabulan para hacer estas cosas. Y la van a dejar ahí media hora, mucho tiempo. Ya, quítenla. Este es de la revista Cosas, ¿ah? Sí. Dima. ¿Te gusta modelar? ¿Te gusta el tema de las fotos? ¿O es parte del trabajo que tienes que realizar también? Yo creo que es parte de... Y si eres cierto, no es que, ay, me guste. Tampoco me disgusta. Me gusta probar cosas nuevas. Y nada, para mí es algo nuevo. Y cuando tengo que hacer ese tipo de cosas, lo tomo de la mejor manera. Yo creo que todo en la vida, a menos que sea totalmente negativo o algo que en verdad no te guste o te guste, puedes hacerlo de manera positiva y te puede hacer mejorar y nutrir como persona. Todas las nuevas cosas... Bueno, no, no me parece una foto... No, para nada. No me refiero... Una foto claramente más reveladora o que no vaya tanto con cómo soy yo, quizás sí me incomodaría. Pero algo así, recatado, no pasa nada. Sí, pero me refiero al momento, ¿no? De todas las cámaras encima, de las fotos, de puntas. Bueno, pero tampoco son tantas y no me muero. Pero yo soy bien obediente. Cuando me pongo una gracia es como que dime qué hacer y yo lo hago tal cual. Entonces simplemente imito, entonces me siento bien. Porque no es que yo me estoy agarrando y soltando y haciendo mis cosas, sino simplemente agarro y digo copy-paste, ya. Punto. Bueno, eso de lo disciplinado te lo sacó el deporte, ¿no? Es decir, el hecho de seguir indicaciones. Es verdad, aparte de escúchame. He sudado la camiseta por 10 años en Televisión Nacional y a un par de cámaras más de que tanto. Ahí con una cola, con una pantaloneta enana y sudando en frente de millones de personas, ya. Una cámara o dos a mi costado. Ya se acostumbró. Sin sudor. ¿Y en algún momento te llegó a incomodar? Maquilladita ya, no molesta. Rafi, ¿en algún momento te llegó a incomodar? No incomodar, pero sí al comienzo era raro. Y nada, en verdad, ya no lo siento nada incómodo, imagínate. Si después de 10, 8, no sé cuántos años exactamente, me parece incómodo. Ahí estás, ya superada. Tienes que crecer, tienes que superar esas cosas, si no. Y así como siga Carola también en el Twitter, tú tienes también bastantes hinchas, ¿cierto? Y tú también. Me encantó. ¿Puedo repetir esa parte? ¿Y tú también? Espérate, espérate. Dos contra uno no vale tampoco. Pero a veces son dos contra mí. Tú eres mi compañera del programa, tú deberías defenderme. Pero ahí viene Nicolás y ahí él te va a apoyar, pues. ¿No es cierto? ¿Puedo seguir con la pregunta o no puedo seguir con la pregunta? Continúe. Gracias. Tienes muchos hinchas, ¿no es cierto? Hay gente, muchos hombres a los cuales les gusta el voley. Este... ¿Por qué solo dicen hombres? ¿Por qué no pueden ser mujeres? ¿También tiene que ir? ¿Por qué no pueden ser personas que les guste el voley? Por supuesto que sí. Hay muchos hombres que les guste el voley. No, porque... Por ahí me quiero encaminar. Por el público masculino. Este... Con los pirocos. Depende de qué tipo de halagos estás hablando. De los creativos. ¿A quién se refiere a eso? No, hay cosas lindas. Hay cosas no tan lindas. Prefiero a veces no ver. Claro. Pero sí hay gente que es respetuosa, que es bien buena, que te apoya, que te dice cosas bonitas. Y de hecho, como persona, eso no te hace sentir mal, no te hace sentir bien y te da quizás más motivación de seguir aportando y seguir haciendo las cosas bien. Pero... Pero en verdad que eso es en lo más mínimo. O sea, yo soy como soy y tengo mis redes sociales y todas las cosas también para... Si es que puedo influenciar a alguien en un 1% de, no sé, llevar un estilo de vida sano, no sé, balanceado, pucha, increíble. Pero yo no me muestro en mis redes como algo que no soy. O sea, yo literal, si estoy triste, no me vas a ver ahí maquilladas ahí con una sonrisa de lado a lado. Como que no... No suelo ser hipócrita en mis redes sociales. Pero es auténtica. Yo me siento bien yo. Esa es la verdad. Estoy haciendo mis videos así todos tontitos, así que caer risa. Sí. Pero me encanta porque siento de que, a ver, tiene que ver también con un proceso de madurez, ¿no? Y el deportista tiene una sensibilidad más a flor de piel porque, ya lo hemos discutido antes, puedes pasar de ser héroe a villana de un momento a otro, ¿no? Ah, y lo eres todo el rato. Sí. O sea, puede haber mucha gente que te apoya, que te dice, ay, qué linda, ay, qué no sé qué. Y puede ver, no sé, a través tuyo a alguien que a ellos les parece que está bien. Como puede haber alguien que, por más de que está diciendo, ay, paz mundial y cosas bonitas, igual te pueden decir quién eres o qué dices o te pueden chancarte sin ningún motivo. Sí. Cuando simplemente eres tú haciendo tu vida normal, no metiéndote con nadie y, ¿no? De alguna manera nadie tiene derecho a aplastarte, más aún si no te conoces, ¿sabes? Como que totalmente innecesario. En verdad yo no entiendo esas cosas, nunca he sido partícipe de algo. Si a mí no me parece algo, no suelo comentar y decirle a la persona, oye, ¿en qué me afecta? O sea, no soy parte de su vida, no tengo idea de qué es lo que está pasando. A veces también por los medios o, a veces, si no conoces a alguien, se pueden malinterpretar las cosas o tú puedes tener una percepción de alguien que no es. Entonces, yo soy, yo en verdad soy así, como que no me meto con nadie. Pero si se meten conmigo, lo dejo pasar, no pierdo mi tiempo en esas cosas. ¿Qué cosas te molestan de la vida en general? ¿Qué te molesta? Hablas de que tú eres como eres, de que te muestras de forma auténtica ante el público, como eres en tu casa, con tus amigas. ¿Qué cosas te molestan del mundo en general? Que la gente, en verdad, sea juiciosa y que quizás sea malintencionada sin ningún motivo, ¿sabes? Sin absolutamente ningún motivo. Pero, como te digo, puede ser que me moleste si es que lo veo, pero ya aprendí bastante y ya no lo veo. ¿Entiendes a lo que voy? Entonces, en mi día a día no tengo ya esas molestias porque ya aprendí a no verlas o a ponerlas de lado. Pero sí, también lo he escuchado de otras personas, ¿no? Hay gente que también tiene redes públicas, como a veces hasta esas personas les contestan explicando, pero en verdad... Gases energía, ¿no? Gases energía por gusto, porque siempre va a pasar eso, ¿no? Siempre va a haber gente que es mucho más fácil juzgar. Claro, y no puedes agradar a todo el mundo también. Ahora, como te decía, tus declaraciones... Pero si no agradas, también a veces me puedo empezar. Si no agradas, ¿cuál es el punto de la otra persona decir, oye, no agradas? Pero es fácil también atacar cuando eres anónimo también, ¿no? Hay muchos que se escudan lamentablemente en las redes para decir de todo. ¿Te piensas que las personas que están expuestas a aparecer de alguna forma públicamente siempre van a generar algún tipo de sentimiento y sensación en el otro, no es cierto? Yo creo, tipo, en el karma y en las vibras, entonces esas personas, en verdad, qué pena, ¿no? Porque qué feo que pasen su vida de manera amargada o que hagan hígado por cosas que no les competen, ni siquiera les afecta y ni siquiera conoces a esa persona y, sin embargo, estás ahí como que diciendo cosas negativas. Pobrecitos, en verdad, a mí sí me da pena porque... Ahora, ¿pero tú has llegado a esa conclusión a través del proceso que estamos señalando o no? ¿Al principio sí te afectaba y empezaba a salir de las redes sociales? De hecho, cuando era más chica sí me afectaba porque sí había cosas no solo vulgares, sino, no sé, malintencionadas o uno, pucha, rompiéndose el lomo ocho horas al día entrenando, tratando de hacer lo mejor que uno puede y la gente juzgándote por cualquier cosa sin pensar que simplemente eres un ser humano y que así como puedes hacer las cosas increíblemente bien o más o menos bien o pésimo, no es porque ese día no te provocó hacerlas, sino porque eres ser humano y a veces no todo va a ser perfecto, ¿no? O a veces, no sé, imagínate, pasas por un mal momento en casa emocional y lamentablemente eso se ve reflejado en tu juego porque, como te digo, no somos de piedra y que te comiencen a jugar o que te comiencen a decir que hay por qué está ahí, por qué no sé qué cuando en verdad tú en tu día a día estás esforzándote y tratando de dar lo mejor de ti simplemente son cosas que no las controlas y que todo ser humano pasa. Ahora, me encanta ver a Rafaela en este nivel porque más allá de lo que significa tu crecimiento como persona le hace mucho bien a tu club, a Sporting Cristal, tener a una lideresa dentro del campo que tenga tan claras las cosas, ¿no? ¿Qué se viene para Cristal en el 2017? Ya has visto cómo se ha reforzado Alianza Lima, ¿no? Que es el equipo que tiene el puntaje perfecto. Sí. ¿Y qué sientes que Cristal puede dar, no? Porque yo creo que no hemos visto a Conjunto Rimes en su máxima expresión, ¿no? Todavía falta mucho más. Es más, me parece muy interesante lo que me estás diciendo porque en verdad sí, yo con Cristal he decidido jugar, ser parte del equipo súper tarde. Yo en verdad te estaba considerando ni siquiera jugar y fue Walter que se me acercó y me dijo, pucha flaca, te necesitamos, esto, como que... Y nada, yo me incorporé hace poco y con una mentalidad y una actitud súper, como te digo, de crecimiento y de positiva y de energía, como que ya, esta línea va a ser diferente, no hay mucha presión, como que es más que nada de aprender, de hacer las cosas bien, de jugar con garra, con ánimo, ya que el resultado caiga, ¿no? Como que no hay muchas expectativas. Sí hay hambre de hacer las cosas bien, obviamente, cualquier deportista no puede ser mediocre y decir, oye, pero sí hemos formado un equipo súper joven, sin mucho presupuesto, entonces, no es que, oye, ¿sabes qué? Tienes que quedar segunda, ¿no? Porque si no, nos juegan, ¿no? Es como que hay que hacer las cosas bien al máximo que podamos. Y eso es lo que cada una está dispuesta y yo como capitana es lo que quiero hacer, ¿no? Como que simplemente crecer cada una individualmente y por ende crecer como un conjunto. La última, ya antes de ir cerrando y agradecerte por haberte abierto con nosotros para contarnos un poquito más allá las cosas. Sobre todo saber las dudas de Michael que se moría por saber ciertos detalles que tú nos has compartido con nosotros. Sí, 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 ha resuelto muchas de las dudas que tenía, todavía tengo más pero será para otra entrevista, ¿te parece? ¿Fuiste al estadio el domingo? No. ¿Pero lo viste? Yo te dije que no me preguntaras del partido de fútbol. ¿Ah, me dijiste? ¿Me dijiste? Y bueno, lo que pasa es que Michael te dije. No, 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 no. Y bueno, una alegría para la raza celeste, es una alegría para mí. Porque tú siempre me has contado que te gusta el fútbol y que seguías el cristal. Sí, pero nunca tanto, ¿ah? O sea, no como para ir al estadio. Es que en verdad, pocas, había un problema con las entradas en el grupo, pusieron, y pocas de las chicas fueron, y no sé, como que cuando van pocas así, tampoco soy tan hincha, me gusta ir en mancha. En mancha, ¿no? ¿Te gusta la experiencia en el estadio más allá? No, y obviamente si Cristal está jugando y disputando una copa, claramente quiero que gane. Pero no soy como que, mete gol, patea por acá, tú puedes. No narras el partido. No, 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 no. Ella tranquila, en la comunidad, siempre he estado tan involucrada en el vole que nunca he podido darme el tiempo de disfrutar o ver mucho otro deporte. En esos momentos era como que vole, comer, hacer más ejercicio y estudiar. Entonces, ¿en qué momento agarrada y relajada y veía un partido de fútbol? O sea, son muy pocos los que he visto y muy pocos, y yo creo que es un gusto adquirido también, o sea, meterte en el partido. Y sí me he metido a veces, pero más que nada en partidos de la camiseta nacional, o sea, de Perú. Bueno, tenemos que cerrar esa entrevista con mucha pena, en realidad, porque nos ha encantado tener a Rafael el día de hoy. Y ya para cerrar nada más, dijiste que Walter tuvo que conversar contigo, porque hasta el final parece que todavía no habías tomado la determinación de vestir nuevamente la cazaquilla de Cristal. ¿Por qué? ¿Ya habías pensado no regresar a la Liga? Sí, o sea, sí sentía que iba a ser un año difícil y eso, como quizás jugadora con más experiencia y capitana, me iba a poner un montón de presión. Y desde que yo me salí de selección, he estado más, no sé, buscando en mí misma como que respuestas y, no sé, viendo qué es lo que me gusta hacer profesionalmente y otras cosas. Entonces, no estaba totalmente decidida si quería seguir, más aún sabiendo que era un año difícil, ¿sabes? Entonces, como que no era loca, ya es abortista, la otra, entonces tenía puntos de apoyo. Sabía que yo tenía que asumir bastante este año y que tenía que estar ahí para las chicas, entonces, ah, Rafa decía, como que va a ser un año fuerte, va a ser un año duro, pero ya, al fin y al cabo, me gusta, ¿no? Te gustan los retos, los desafíos. Bueno, Rafaela, que te vayas súper bien. Gracias. Y esperamos tenerte ya el 2017 para que nos hables acerca de cómo va avanzando Cristal en la Liga. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Rafa. Bueno, nosotros vamos a cerrar este bloque, pero quédense con nosotros porque tenemos mucho más.